Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo, estamos en un nuevo tutorial, bueno tutorial o un vídeo sobre 3D, ya sabéis de estos últimos que estoy subiendo Muchas gracias por la aceptación del último, por los likes, comentarios y todas esas movidas, la verdad que me alegro muchísimo Y ya viendo que os gustaba un poquito, pues seguimos con un poco esta serie de tutoriales, ¿vale? Ya sabéis que yo siempre un poco modifico la serie de vídeos que voy subiendo según un poquito lo que veo que os gusta, ¿no? Entonces si os gusta este también, pues seguid dando like para subir contenido parecido, ¿no? Sobre 3D, ¿no? Por supuesto luego lo mezclo un poquito con mis cosas que me gustan, juegos y cosas, hablando de cosas y tal, pero bueno, suelo traer usualmente 3D Pues porque ya sé que es una gran parte de mi vida y una cosa que os gusta también que os traiga, ¿vale? Entonces revuelvo un poquito todas mis aficiones dentro de este canal, ¿vale? Pues nada, hoy vamos a ver cómo he hecho los ojos del Batman, ¿vale? El esculpido de los ojos Deciros también que incluso yo lo he esculpido, pero incluso luego se pueden hacer las minifibras, digamos, de los ojos con IMMs y demás O sea, siempre se puede meter más y más detalles, ¿vale? No consideraba que fueran necesarios O sea, me refiero, eran un... quería hacer unos ojos pues para que quedaran bien, tal, guay Pero tampoco entrar ahí súper detalle con todas las fibritas mínimas y tal Las fibras las he esculpido, ¿vale? Todas, es un ojo esculpido Y bueno, ya sabéis, yo soy partidario totalmente de hacerlo yo todo O sea, esculpir yo todo, hacer todo, los alfas, todo O sea, lo que es, mis modelos están hechos desde cero por mí, ¿no? Entonces muchos me preguntaron, ostras, ¿y esos ojos? Pues no has cogido una textura de esas, tal, no sé qué Bueno, a ver, alguna vez ya lo he hecho, ¿eh? Cuando tengo que hacer algo rápido y tal Pues bueno, le pongo una texturita y fuera, ¿no? O lo pinto yo mismo a mano y ya está, ¿no? Pero normalmente cuando hago un modelo mío, ¿vale? Y tengo poco de tiempo, evidentemente Lo que suelo hacer es eso, esculpirlo desde cero yo, ¿vale? Casi todos los modelos, diría, míos están hechos de la misma forma Y bueno, por ejemplo, la siguiente, que no voy a decir cuál es Igual sí que hago lo de las IMMs y tal Porque me gustaría igual hacer un zoom muy grande a los ojos y demás en los renders Igual, pues vendría bien hacer todos esos pequeños detalles de los ojos, ¿no? Pero bueno, en este caso no era para hacer zoom a los ojos ahí directamente Así que, bueno, os traigo un poquito esto, ¿vale? Primero vamos a ver el Batman en marmoset, en el motor de render Y después vamos a ver el vídeo que os traigo en cámara rápida para que lo veáis, ¿vale? Porque es hora y media de vídeo aproximadamente Entonces, pues bueno, por no traer hora y media de tutorial, ¿vale? Muy bien, pues aquí estamos en el render Este es el marmoset, ¿vale? El render de marmoset Tengo distintas iluminaciones En esta iluminación en concreto no se ve mucho el ojo Con lo que vamos a cambiar de iluminación Tengo hecho como cuatro iluminaciones diferentes, ¿vale? Ya habéis visto los renders de ArtStation, ¿vale? Entonces, esta de aquí, al tener una luz desde la derecha muy fuerte Se ve un poquito mejor Con lo que ahí podemos ver un poquito el ojo ¿Vale? El ojo, el render del ojo ¿Vale? Podéis observar un poquito como luce ¿Vale? Entonces Bueno, aparte Aparte de todo lo que tiene alrededor del ojo ¿Vale? Que eso si queréis decírmelo Y os pongo otro Hacemos otro tutorial un día Del ojo completo O sea, lo que es el render del ojo Si os apetece Lo hacemos Pero bueno, hoy venimos lo que es Con el esculpido del ojo ¿No? Del iris Entonces Bueno, ya veis como queda ¿Vale? Ese rollito Luego lo he pintado en Bueno, lo pinté en ZBrush Pero luego lo pinté de nuevo en En Substance ¿Vale? Entonces en ZBrush hice simplemente como un Bueno, un pintado rápido Para ver un poquito Cosillas ¿Vale? Y nada Entonces vamos a Vamos a ello Vamos a ver el vídeo Y vamos a analizarlo un poquito Y os cuento un poco lo que he hecho ¿Vale? Bueno, aquí estamos en el vídeo ¿Vale? Tengo aquí el vídeo de fondo Vamos a ir parando Y os explico Bueno, lo primero Referencias ¿Vale? Cualquier cosa que vayáis a hacer Siempre, siempre, siempre Referenciaros ¿Vale? Así que bueno Tengo unas referencias a la izquierda Como veis Cada ojo es un mundo ¿Vale? O sea, cada ojo es muy distinto Entonces lo que he hecho Es coger un poquito Las formas que me interesan Digamos hacer Y los he replicado ¿Vale? Pero esto no quiere decir Que los ojos hay que hacerlas Como hago yo Ni mucho menos O sea, lo que hay que coger Es la idea principal De cómo es un ojo ¿Vale? Y luego ya Aparte de eso Empezamos a A esculpir un tipo de ojo Que nos pueda parecer atractivo O lo que fuera ¿Vale? Entonces Como veis En todas las fotos Cada foto es muy distinta Una de otra O sea, no tiene nada que ver Pero lo primero que suelo empezar Es como estas fibras ¿Vale? Como hago unas líneas Para marcar Como esas minifibras De los ojos ¿Vale? Entonces cojo El dame estandar Simplemente ¿Vale? Bueno, lo primero Como veis El ojo tiene una protuberancia Hacia adentro ¿Vale? La forma del ojo ¿Vale? O sea, más o menos Del centro del ojo A la esquina del iris Es la mitad del camino De... Hacia el borde del ojo ¿Vale? O sea, me refiero El radio del ojo El radio del centro Al borde ¿Vale? Pues más o menos La mitad aproximadamente Pues sería Donde acaba el iris ¿Vale? Y luego en el centro Estaría Digamos La pupila ¿Vale? Por supuesto La pupila Depende El estado La luz La pupila Puede estar Más dilatada Puede estar Más abierta Más cerrada Lo que sea ¿No? Entonces Bueno Ahí depende Completamente De De qué tipo De ojo Vayáis a hacer ¿Vale? Aún y todo Esto es Una textura Vamos a sacar Una textura A partir de aquí Y luego Lo que se puede hacer Digamos es Deformar la textura Para crear la animación De que la pupila Se abre Y se cierra Bueno Hay distintas maneras Ahí ¿Vale? Entonces Tampoco Vamos a entrar Ahí En detalles Si queréis Más Pues ya Iremos subiendo Más cositas ¿Vale? Entonces Bueno Lo primero Como os he dicho Cogemos el DAM Estándar Y empezamos Digamos A rayarlo ¿Vale? Como veis Estoy rayando ¿Vale? Con eso sí La simetría Con el radio Puesto ¿Vale? Con la radio Puesta ¿Vale? Como veis Voy metiendo Voy metiendo Voy metiendo ¿Vale? Sobre todo Incido en el inicio Como podéis observar Aquí el inicio Está muy marcado ¿Vale? El inicio tiene muy marcado También Fijaros en los colores De que Hay digamos Un color diferente A partir de esta línea De aquí ¿Vale? ¿Veis? Esta línea de aquí Este color es diferente A este Entonces a la hora De pintarlo también Por si queréis Ya Para que tengáis Un poco Esa referencia ¿Vale? Aquí ya sé Que no ocurre Tanto lo mismo ¿Vale? Aún y todo Como veis Esta zona es mucho más oscura Y esta es más clara ¿Vale? Luego cada uno Tiene sus detalles Y tal O sea No son dos colores Planos Pero ya Para que tengáis Una estructura Un poquito de color ¿Vale? Entonces como veis Voy haciendo ahí Un poquito de De líneas No hay No hay más misterio ¿Vale? Y aquí empiezo Digamos a Esas líneas finales ¿Veis como se distorsionan Esas líneas finales? ¿Vale? Porque van como Poco a poco Empiezan como rectas Digamos entre comillas Y van como Haciendo zig zag ¿No? Entonces para dar Esa sensación Un poquito de zig zag ¿Vale? Vamos rompiendo un poco Ese Ese Esa forma Ahora estoy simplemente Haciendo como Unos pequeños agujeros Como este Estos pequeños agujeros ¿Vale? Un poquito de forma random Ya sé que se ven todavía asimétricos Porque luego Quitaremos la simetría Pero le metemos unos cuantos agujeros Y ahora le hago un dibujito ¿Vale? Por supuesto Estoy todavía con la simetría Esto podéis hacer sin simetría también ¿Vale? O sea Podéis hacer sin simetría Pero bueno En este caso usé la simetría Y luego lo moví un poquito Para cambiar la forma ¿Vale? Pero bueno Mejor sería sin simetría ¿Vale? Siempre es mejor ¿Vale? Pero bueno Simplemente lo hice Como digo No iba a hacer un zoom O sea Al ojo Como tal Como primera plana Entonces bueno Con que se viese más o menos bien Pues bien ¿No? Entonces como veis Le doy un poquito de forma Le doy ahí una forma No estoy copiando nada en concreto Simplemente cojo la idea Y lo traslado ¿Vale? Ahí estamos Si me paro un segundo Es porque igual seguramente Siempre que veis que me paro Es simplemente porque estaré observando Estaré analizando las fotos Y demás ¿Vale? Entonces muchas veces eso Lo que hago es un inflat Como veis De la zona enmascarada A un inflat ¿Veis? Lo acentúo un poquito Con el estándar ¿Vale? Muy importante Esta transición Como que se suavice Vaya suavizándose ¿Vale? Esa pequeña transición Vamos ¿Veis? Ahora estamos bordeando un poquito Esos huecos Que hemos creado antes ¿Vale? Lo bordeamos un poquito Ok Seguimos bordeando Estamos dando ¿Veis? Estamos haciendo como esas finas líneas Como os he dicho antes Eso también puede ser IMMs ¿Eh? Que cada uno de estos Estas fibras Sean un IMM Os vais a llevar una paliza Un trabajo de leche Pero va a quedar Guapísimo ¿Sabes? Pero bueno En este caso como he dicho Voy a hacer esculpiendo Con el estándar Y demás ¿Vale? Entonces vamos metiendo Un poquito ahí ¿Vale? Ahí estoy metiendo Con el clay un poquito ¿Vale? Para cambiar las formas Un poco Como veis estoy tapando Lo de abajo Pero no pasa nada Estoy dándole un poco La forma ¿Vale? Y vuelvo a meter un poquito Las fibras Esas pequeñas ¿Vale? Ahí voy cambiando Quito la simetría Y empiezo a cambiar Un poco todo ¿Vale? Como veis Cambia un poco Para que no sea igual ¿Vale? Y ahora sin simetría Empiezo a esculpir Por todos sitios Un poco Para cambiar Las formas ¿Vale? Ya lo estáis viendo Por ahí Ya lo veis ¿Vale? Todo sin simetría ¿Vale? O sea lo que estoy haciendo Es retocando sin simetría Ya he roto la simetría En un punto en concreto Con lo que ya Ya puedo Esculpirlo ¿Vale? Perfecto Muy bien Seguimos O sea Nada Esto es todo el rato Fibras 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 Como digo Esto se puede hacer Con IMM ¿Vale? Se quedaría mucho más chulo Pero bueno Ahora mismo Ya digo Como no era No quería sacar un ojo Ahí todo perfecto Pues seguimos ahí Con las fibras Fibras Con Dame estándar Para marcar un poquito Con el estándar Para sacar la fibra Para hacer como Que tenemos la fibra ¿Vale? Seguimos esculpiendo un poquito Sigo moviendo un poco Para cambiar un poco las formas ¿Vale? Como veis Todo asimétrico ¿Vale? O sea he hecho como una base simétrica Y luego ya Empezamos con la parte asimétrica ¿Vale? Voy retocando todo Seguimos Bueno Voy a avanzar un poquito ¿Vale? Porque es Todo el rato ahora mismo Es retocar Retocar El inicio también ¿Vale? Todo meter Fibritas 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 De forma un poco aleatoria ¿Vale? Dándole un poco de curvas Y demás Como veis ¿Vale? Seguimos un poquito ¿Vale? Ahora estoy también en el final Fijaros como estoy terminando bien el final ¿Ok? Todo ese final Porque se había quedado sin marcar bien Entonces Marco bien todo Todo ese final del iris ¿Vale? Y suavizo un poquito ¿Vale? Cojo la radial Y suavizo Para que la transición del iris Al ojo Sea más natural ¿Vale? Ahí estamos Vale Ahora simplemente estoy metiendo Como una especie de venillas detrás ¿Vale? Que voy a suavizar mucho Voy a suavizar mucho Pero bueno Estoy metiendo con simetría primero Y ahora De forma individual Pues la disculpo un poquito ¿Vale? Ahí hay como Ese rollito de Como si fueran rayos ¿Vale? Seguimos ahí marcando Por detrás tampoco ni se ve O sea Por eso Tampoco le tengo No estoy haciendo gran cosa por detrás ¿Vale? Ahí estamos ¿Vale? Le pinto un poquito Rojo un poco clarito Un poco desaturado No pongáis un rojo muy intenso ¿Vale? Rojo con Un rosado Un poquito rosado ¿Vale? Le he metido El toy plastic El material toy plastic Que viene por defecto Con 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 Z brass ¿Vale? Simplemente para Darle ese reflejo Como mojado Húmedo ¿Vale? Para darle ese reflejo Y nada Para darle un poquito Ese rollo También está bien el toy plastic Porque el color es mucho más Cercano a lo que es el color Real que estás pintando ¿Vale? Lo que pasa con algunos materiales Z brass Es que se ven Las tonalidades alteradas Entonces Usar por ejemplo El skin Por ejemplo Os vendrá bien Para clavar Digamos El tono de color Que estáis haciendo ¿Vale? Aunque uséis Por ejemplo Yo uso mucho el basic material ¿Vale? Pero el skin O el toy plastic Si que se ve el color Más natural Entonces Pintáis En el skin Por ejemplo Y cambiáis después Al basic material Y ya está Os quedáis con el color Que habéis pintado Y cambiáis el material Y listo ¿Vale? Entonces simplemente Pinto un poco Le doy un poco de variación De oscuros Por ahí ¿Vale? Pinto un poco las venas Por encima Que alguno me dirá Joder Podías haber esculpido Y pintado las venas A la vez Si también Me llevaría menos trabajo Pero bueno Yo que sé Este pintado era un poco general Tampoco estaba Haciendo una O sea me refiero Como os he dicho Lo hago en painter Entonces tampoco era Dispensable Simplemente quería darle Un poco un look Pues eso ¿No? Un look un poquito más Profesional Digamos para Para verlo en ZBrush ¿Vale? Entonces ahí voy pintando Un poquito Nada Un pelín Como podéis ver Sigo pintando un poco el blanco Legando un poquito el blanco Legando un poco más el rojo Sin más Pintando un poco Vuelvo a pintar Porque el centro Se había quedado En vez de blanco Se había quedado como una especie de gris ¿Vale? Como veis No es perfecto El pintado de las venas No pasa nada ¿Vale? Porque es simplemente para preview ¿Vale? Pero para que veáis un poco Como también lo pinto O sea no solo como lo esculpo Ahora avanzamos un poquito Y vamos al ojo ¿Vale? En el ojo hay un montón de tipos De pintura ¿Vale? O sea hay marrones Como veis Manchas marrones Hay azules Mezclado con verdes Con tal Bueno Hay de todo ¿Vale? O sea me refiero Hay ojos de todo tipo Entonces Lo que os diría yo Varias reglas La primera Es que alrededor del iris Veis que tiene oscuro Como negro ¿No? Está como difuminado aquí El negro ¿Vale? Y luego el centro ¿Vale? Es también negro Entonces Eh Digamos que el color del ojo Está en un sandwich Entre negro y negro ¿Vale? O sea no hagáis el marrón Por ejemplo Hasta el fondo Sino que Darle Bueno un negro O un marrón oscuro En este caso ¿Vale? En el borde Negro en el centro Y luego Entre ellos dos Metéis el color ¿Vale? Y dentro del color Como os he dicho Esa línea central Del iris Es la que separa Digamos las dos tonalidades Diferentes del ojo ¿Vale? Entonces con esos pequeños Tips Ya el ojo debería tener Una Un color bastante guay ¿Vale? Y luego aparte Pues empezáis a meter Manchitas Como veis Más oscuras De otros tonos Aquí por ejemplo Aparte de marrones Meter rojizos Un poco oscuros también Para darle un toquecillo ¿Vale? Entonces bueno Ahí ya es un poco La creatividad Y darle un poco Esos tonos ¿Vale? Como os he dicho Cogemos el ojo Lo pinto de negro En general ¿Vale? Y ahora en el centro ¿Vale? Veis dejando ese borde negro Aunque este borde Ya sé que está como Sharpen Está Como afilado Digamos Hay que suavizar Hay que darle Un suavizado Como veis ahí Luego con el smooth Le podéis pasar un poquito Ahí para que suavizarlo Y ya está Ahí queda perfecto ¿Vale? Pero bueno Sin más De hecho con una máscara Para hacerlo un poco más rápido ¿Vale? Entonces como veis Le damos un marroncito ¿Vale? Le hago un poco más claro Fuera de esa línea Un poco más Oscuro Dentro de Debajo de esa línea ¿Vale? Como separando Ambos Ambos dos ¿Ok? Le doy unos toquecitos Unas manchas En este caso Como un tipo Ambiente occlusion Así a mano De los agujeros ¿Vale? Un poquito De los agujeros ¿Vale? Le estoy pintando Digamos Estas fibras De aquí centrales A mano Un poquito Con colores Un poco más azulados Y demás ¿Vale? Ahora le estoy pasando Un poquito más Claritos Más color carne Así ¿Vale? Como veis ahí Todos los colores Que le hemos dado ¿Veis? Estamos dando Un poquito Un popurrí De colores ahí Mira ahora estamos Suavizando un poco El color ahí ¿Vale? Suavizamos un poquito ¿Vale? Y bueno Aquí estoy experimentando Un poquito con colores Como digo No tengáis miedo Por experimentar Me gusta De hecho mira Un consejo Un consejo Y como he mejorado Yo mucho los colores Es quitándole el miedo A pintar en distintos colores Yo antes Bueno antes Cuando Cuando pintaba Era el clásico Que no tenía ni idea De pintar Y era el clásico De El tono de piel Es Un color de piel Digamos Y luego las zonas oscuras Son ese mismo color de piel Un poco más oscuro Y las zonas claras Ese color de piel Un poco más claro ¿Sabéis lo que digo? ¿No? O sea que cuando vamos a hacer sombras Hacemos el mismo color Que hemos cogido Pero un poco más oscuro Y un poco más claro ¿No? Y eso es un error garrafal ¿Vale? Tenéis que probar Con distintos colores Si por ejemplo Tenemos un marrón aquí Meterle manchas rojizas Claro No rojos Fosforitos Digamos Meterle manchas Un poquito más Oscuras Rojos oscuros También meterle Como digo Los verdes Azules Revolver un poco Todos los colores ¿Vale? O sea Que tengan un poco sentido Pero me refiero Revolver un poco Y jugar con los colores Porque si no Queda muy Pero muy soso ¿Vale? Entonces Un consejo Como he mejorado yo mucho La pintura Digamos Es Atreviéndome a cambiar Los colores Las tonalidades De los colores ¿Vale? No quedándome con un color Y usando su rango De oscuros claros De ese mismo color Eso queda sosísimo Y súper aburrido ¿Vale? Entonces como veis Estoy metiendo azules Muchos diréis Madre mía Este tío Que ha fumado Da igual Yo cada vez Me divierto más Metiendo estos tonos De colores Y tal Aquí simplemente Le he metido Masking Un cavity Como veis aquí Un cavity Para meter un poquito Las hendiduras ¿Vale? Para hacerle un poquito Las hendiduras ¿Veis? Le he metido un pelín Las hendiduras de color ¿Vale? Pero muy poquito O sea Como veis Está un poco marcado Pero nada Pero muy poquito No os paséis tampoco ¿Vale? Y ahí podemos Ver como Estoy simplemente Inflando un poquito Con el inflat Las fibras esas Porque me habían quedado Un poco finas ¿Vale? Ok Nada Estoy retocando un poco La parte exterior Y tal Ok Y voy cambiando Voy probando un poquito Esto Esto no era No era para el trabajo final Simplemente Estaba probando un poco Para aprender un poco Porque tenemos que también Veis que le estoy dando A toques marrones Y tal Simplemente esto estoy haciendo Para aprender Cuando hago Cada modelo que hago Da igual Bueno a ver Si es profesional Y tengo muy poco tiempo Pues no Pero en todos los modelos Tanto profesionales Como en los personales Siempre intento superarme Intento mejorar Intento hacer cosas Aunque sepa Que eso que estoy haciendo No va a salir En el modelo final Da igual O sea Esto por ejemplo A mis alumnos Les digo muchísimo De que Aunque Tengas un traje Por encima Practica la anatomía De debajo Ya sé que no se va a ver Pero practícalo Porque eso te va a hacer Mejorar en ese aspecto También vale Siempre tenemos que Intentar mejorar En todo el proceso Hay mucha gente Por ejemplo Que usa Veis meses Siempre Y digo No uses Veis meses O sea Hombre Si es un trabajo profesional No tienes tiempo Y tal Por supuesto Pero digo Intenta mejorar Ese primer proceso La velocidad En la construcción De modelos No saltes No te saltes partes Porque quieras acabar antes O porque quieras pasar ya O porque Intenta disfrutar el momento Intenta disfrutar del modelo Que estás haciendo Intenta aprender del modelo Que estás haciendo Intenta digamos Eso Siempre Estar retándote a hacer cosas Yo por ejemplo Los ojos Había hecho un color Un poco más básico Y en este dije Voy a meter de todo Azules Verdes Marrones Rojos Voy a meter todo O sea Me estaba intentando Retar a mi mismo A decir Voy a pintar Al final Hice un color azul En el modelo final Como habéis visto En los ojos de Batman Pero Pues me intenté retar Simplemente como práctica Como un ejercicio práctico Vale Entonces pues bueno Ya veis ahí Que voy pintando un poquito Voy retocando un poquito El borde Y demás Vale Veis como voy tocando Vale Le voy metiendo un poquito Más oscuros ahí En el borde Vale Y ahí estaría El resultado del ojo Como digo Esta no es la pintura final Sino que luego lo hice En Substance Pero Os he traído esto Pues para que veáis Un poco tanto Como lo he pintado Como Como lo he esculpido Vale Así que nada No sé si os ha gustado Espero que sí Yo os traigo Todas estas partecitas Si os gustan Si queréis ver cosas En concreto Podéis ponerme por los comentarios Por supuesto Que no os traiga El siguiente modelo O sea El siguiente vídeo De lo que me ponéis En los comentarios No es porque No quieran Ni nada Simplemente Yo hago una lista Vale Según voy haciendo modelos Pues voy Digo Joder Pues mira Esto me han pedido Pues lo grabo Y lo traigo Y tal Que igual os traigo Dentro de unos meses O dentro de unas semanas O el próximo vídeo O no lo sé Pero bueno Yo lo voy apuntando Y según voy haciendo cosillas Pues os lo voy trayendo Vale Así que espero que os haya gustado Espero que os haya servido Un poquito Espero también que Os animéis también A hacer los ojos vosotros Y tal Porque a mí Ya sabéis que el proceso Artístico Me vuelve loco Soy totalmente Siempre os voy a animar A que lo hagáis De forma artística Y no de forma técnica Digamos de coger un ojo Y pegarlo Y ya está Entonces bueno Espero que por lo menos Os animéis con este vídeo A probar A hacer un ojo vosotros ¿No? Si queréis Que hagamos Llevemos esto A un ojo Digamos Ya renderizado Decírmelo Y vemos un poquito El tema De 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 está todo ordenado, ¿vale? Nada, nos vemos en la siguiente. Un saludito y adiós.